Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Tla Turcoglu confirmó su relación con Jalil Ibrahim Yehan. Jalil Ibrahim Yehan y Tla Turcoglu habían terminado discretamente su relación. Tras las últimas novedades de la agenda, saltó a la palestra la noticia que hará felices a los aficionados. Tla Turcoglu es el nombre más comentado de los últimos días con su vida privada y eventos en su trabajo. Tla Turcoglu, quien interpretó el papel principal en la serie Cranberry Servet, que se encuentra entre las producciones más comentadas de los últimos tiempos, se reflejó en las cámaras mientras compraba en un centro comercial. Tla Turcoglu es una actriz que destaca tanto en su vida privada como en su carrera. No se sabía si la pareja volvió a darle una oportunidad a su relación después de su relación con Jalil Ibrahim Yehan. Respondiendo a las preguntas de nuestro reportero, Tla Turcoglu hizo una llamativa declaración sobre su vida privada. La serie KZLC Cerveti, que cuenta el proceso de conocimiento entre familias de dos polos diferentes, no se sale de la agenda de las redes sociales todas las semanas. Tla Turcoglu, una de las protagonistas de la serie, respondió a las preguntas de Magazine Line mientras realizaba un tour de compras en un centro comercial de Piler en su día libre. La actriz de 23 años dijo que el personaje de Nature, al que le dio vida, es muy parecido a ella. Tla Turcoglu declaró que se llevaban muy bien con su compañero Dogukan Gungor. Si atrapas, una breve declaración de vida privada provino de Tla Turcoglu. Afirmando que no podía dedicar tiempo a su vida social al ritmo del set, el actor dijo, No hablo de mi vida privada. Mi prioridad en este momento es mi trabajo. Nos vemos algún día si atrapalo. Conocida por su relación con Jalil Ibrahim Yehan, la actriz Tla Turcoglu se despidió por última vez de este amor tras dejar la serie Emanet. Sin embargo, Tla Turcoglu, quien hizo un comentario sobre su vida privada por primera vez, despertó interrogantes en nuestras mentes. En sus entrevistas anteriores, respondió a la afirmación de que tenía una historia de amor con Jalil Ibrahim Yehan, ambos estamos al comienzo de nuestras carreras, dejemos la vida privada en nuestras manos, queremos estar en la agenda con nuestro trabajar. ¿Este qué pensáis sobre esto? No sabemos si Isla Turcoglu continúa con su relación con su ex amante Jalil Ibrahim Yehan o si nos quiso dar un mensaje sobre su nueva pareja Dogu Kangungor, pero en todas las declaraciones que hizo la prensa, Tla nos dice cuánto su armonía con Dogu Kangungor y sus energías son el día continúa aumentando sus índices de audiencia, y tanto los productores como el canal están muy satisfechos con esta situación. La pareja, cuya sintonía con Jalil Ibrahim Yehan es indiscutible, ambos protagonizaron una producción conjunta durante dos temporadas, llegaron a todo el mundo como espectáculo e hicieron que el público se enamorara de sí mismos. También batieron grandes récords con la serie Emanet. Si atrapas a Scylla, verás algún día, la persona con la que ella dijo que estaba era Jalil Ibrahim Yehan. En su relación con Jalil Ibrahim Yehan, no escapa la atención el hecho de que el escenario de la serie Cranberry Zerbet sea muy similar a su propia vida. Creemos que el escenario de esta serie quiere darnos un mensaje sobre el dúo Jalil y Sla, cuyas estructuras familiares son similares en su relación con Jalil Ibrahim Yehan. ¿Crees que su relación con Jalil Ibrahim Yehan continúa? Nominados al premio La Mejor Pareja de Serie de Televisión del Año, veamos si esta pareja sigue junta en la vida real. ¿Crees que la pareja merece estar junta a pesar de todo esto? ¿Quién es la persona con Sla Turcoglu? ¿Qué quería decirnos Sla sobre esto, o Sla tenía un nombre muy diferente en su vida, que no es solo nuestra descripción de pareja? ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Y quién es el héroe de este gran amor que se mantiene en secreto? Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.